La compasión es un punto de vista, una forma de vida, una perspectiva, un hábito que se convierte en una disciplina. Y más que nada, la compasión es una elección que hacemos de que el amor es más importante que la comodidad o la conveniencia. Lennon Doyle Melton. A la manera extraordinaria de Melton, la amabilidad brilla como una estrella polar. La seguimos sin importar las circunstancias. Innovamos para crear una expresión novedosa de amabilidad. Cuando tengamos en alta estima la amabilidad como un principio rector esencial de la sociedad, el mundo será significativamente mejor y mi trabajo aquí estará completo.